El programa que tenemos esta noche, Santo y Seña, en la pantalla de Montecarlo Televisión, polémica. Tensión, astros, cartas, Federico, Paz. Vos decías, porque todo es posible, porque todo se sabe, ¿no? Y hoy, esa será la consigna, como cada miércoles a la noche, ¿no? De Santo y Seña, y vienen las integrantes del staff de este programa, que es un programa múltiplemente reconocido aquí en la Televisión Uruguaya como Santo y Seña. Patricia Martín, que además de ser Patricia Martín, productora, sale al aire, periodista, o sea, haces todo, Patricia, haces todo. Más o menos. Buenos días para todos, y bueno, gracias por invitarme. Bueno, y está Lourdes también, porque la hemos visto en la promo de este informe que Patricia va a estar presentando esta noche en Santo y Seña, que tiene que ver con la tarea que vos desarrollás también. Sí, claro. Pero la investigación, dentro de lo que puedas adelantar, porque la gracia es que vean el programa, obviamente, muchos no vas a estar adelantando ahora, pero... ¿Por dónde pasa la investigación periodística que haces vos, Patricia? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de qué es el tarot, sus orígenes, quiénes lo consultan. Bueno, por ejemplo, hablando con Lourdes, ¿cuáles son las principales consultas que tiene la gente? ¿Por qué consultan el tarot? Y bueno, después también tenemos, por otro lado, una denuncia de varias funcionarias que trabajaron para la empresa de Ana Clara, la famosa tarotista que sale en televisión. ¿Denuncian la forma de trabajar específicamente? Sí, tiene que ver con formas de trabajo. Por ejemplo, algo que puedo adelantar es el... Ella tiene un 0900, y por este 0900 la gente llama a consultar y había tarotistas que ni siquiera abrían las cartas, no hacían la tirada de tarot. O gente que aprendía ahí a tirar las cartas en dos, tres días. Lourdes, vos que trabajás de esto, que has estudiado, te has especializado, llevas muchos años de trayectoria, ¿sentís que este tipo de investigación te viene bien? Porque vos te tomás esto con mucha seriedad y profesionalismo, o en todo caso, a ver, pone a todos en un manto de dudas, a todos aquellos que trabajan en el tarot. Al contrario, una investigación para mí es realmente... Cuando Patricia me habló y me dijo de lo que es el tratado, de que quería saber de lo que era el tarot, o sea, yo invito a todo el mundo a saber lo que es el tarot. Para mí es como dice en la promo, ¿no? O sea, es maravilloso. La gente lo toma de una manera demasiado banal, más allá de... Realmente yo respeto muchísimo, porque para mí es un libro de vida donde tengo 54 años y te leo el tarot desde que tengo 14. Dediqué mi vida entera a estudiar el tarot. Entonces cuando veo personas tarotistas que supuestamente lo toman de una manera tan banal... ¿Son tarotistas en definitiva? Y no. Pero igual que la palabra terapeuta, está totalmente desfenestrada. O sea, hoy por hoy cualquiera es terapeuta. Y yo creo que la palabra terapeuta habría que defenderla también. Entonces yo creo que cuando yo digo que soy tarotista, me mira y me dice, oh, esa es una currera. ¿Se entiende? O sea, el otro día fui a hacerme el pasaporte. Dije, yo soy tarotista. Y la mujer me dice, no haces otra cosa. Y no. Es lo que soy. O sea, ¿qué pasó eso? Es mi profesión. Vos te ganás la vida con el tarot y la gente no entiende que sea un medio de vida. O sea, es un medio de vida, es mi profesión. Yo estudio. O sea, ¿vieron cuántas veces yo me voy al exterior a estudiar? O sea, yo dedico mi vida estudiando tarot, estudiando astrología. Yo vivo estudiando. Entonces, que las cartas de tarot te las pueden explicar en... Que yo te lo comenté, ¿no? O sea, uno puede tener un conocimiento extra y yo te muestro las cartas de tarot. Entonces, esto significa... Esto es como yo te mostrar el abecedario. A, B, C, D, E, ¿no? Y después vos empezás a armar palabras con ese... Con esa cada una de estas es como si fuera una letra. Entonces, yo sé el significado de esta. Pero es una reina de copas, pero es la madre, representa el útero, representa las emociones. O sea, detrás de esto hay mitología, hay historia. Hay un montón de cosas que realmente muy pocos tarotistas deben saber lo que hay detrás del tarot. Bueno, pero a ver, Patricia, hay muchas diferencias entre la propuesta profesional de Lourdes y otras. Pero hay un factor en común. Lourdes lo hace para ganarse la vida. Sí, totalmente. Es mi trabajo. Totalmente. Es tu medio de vida. Hace, Férico, hace 16 años que yo dejé mis otros trabajos para decir no trabajo de otra cosa y trabajo solamente de leer las cartas. Leer las cartas, hacer astrología, psicogeneología, todo lo que sea. Pero es mi trabajo, es mi medio de vida y yo por esto cobro. Por eso, que haya dinero de por medio no quita que no haya seriedad, profesionalismo, pasión por lo que haces. Al contrario. En otras tarotistas u otras personas que se dedican a esto, el tema también está de por medio, pero no con la seriedad profesional que requieren. Justamente, Federico, lo que nosotros consultamos, hay docentes de tarot y todos hablan de un estudio, una práctica continua, diaria, como decía Lourdes recién, yo sigo estudiando el tarot. Entonces, hay una diferencia cuando es un engaño o cuando alguien lo hace. En realidad, cualquiera puede creer en lo que quiera, porque si hablamos incluso de religiones, ¿no? Cada uno es libre de pensar y de creer en lo que quiere. El problema es cuando se vuelve peligroso, cuando justamente es un engaño hacia la persona. Y también, justamente, Henry, que también es colaborador de ustedes. Va a estar, va a estar Henry. Bueno, Henry, que es instructor de control mental, también nos va a explicar en el programa de hoy cómo una noticia negativa o lo que yo te diga a ti puede hacer que tú repliques esa realidad sin haberlo tenido. Por ejemplo, yo te digo hoy, seguro te vas a separar, vas a llegar a tu casa y vas a mirar a tu señora o te están siendo infiel. Tú lo vas a agarrar como realidad, porque tú crees, tú confías en esa persona, que tú estás pagando para hacer una consulta. Porque si vas, es porque crees. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo eso afecta? Entonces, si no es de manera profesional, ¿cómo puede ser peligroso y un engaño, verdad? Tengo muchísimas más preguntas para las dos, pero las respuestas estarán esta noche en Santo Iseña. Patricia Martínez estuvo aquí en Buendía Uruguay con Lourdes Ferro. ¿De qué signo sos? De Tauro. ¿Crees en las predicciones? ¿Vos crees en el tarotis? Sí, sí. Alguno depende. ¿Qué te tiran las cartas mientras la tanda? ¿Qué te tiran las cartas y después vemos qué tal le va? Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, Pati, muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta mañana. Bueno, ahora sí. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos en Buendía Uruguay. Gracias.